Buen día para usted, para su equipo de trabajo y audiencia, ¿cómo está? Bueno, digamos, indudablemente que esto fue tras un trabajo investigativo por parte de la policía, es decir, para ustedes no fue sorpresa, digamos, este allanamiento, que en pleno cumpleaños infantil estén justamente incautando droga. No, la verdad que no, o sea... Puede ser llamativo... Sí, es un trabajo investigativo que tiene un poco más de dos meses de desarrollo, que venía llevando adelante el personal del área de inteligencia de la dirección de toxicología de acá, de Conasentamiento, en Paraná, ¿no? Todo coordinado por la fiscal interviniente, la doctora Mercedes Min. ¿Es mucho lo que han secuestrado? Sí, es importante cuando uno habla de este tipo de delito, de narcomenudeo, no si nosotros lo quisiéramos encarar sobre un delito a mayor escala, no, o sea, sería muy poquito, pero cuando uno habla de narcomenudeo hay que tener en cuenta en cuánto se puede dosificar esta cantidad de material de estupefaciente secuestrado, incautado, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, acá hay un secuestro importante, pero cuando uno tiene en cuenta que, por ejemplo, hay marihuana en aproximadamente unos 300 gramos de marihuana, más de casi 30 gramos de cocaína y ahí en piedra, o sea, y dosificada como para la comercialización, y como así también elementos para estiramiento, como son medicamentos y demás, entonces eso hace a la importancia del secuestro, ¿no? Que esa cantidad que suma el pesaje total, al momento de ser dosificado, estamos hablando de muchas dosis para la comercialización. ¿Javier? Claro, comisario, usted hablaba de esta investigación de dos meses, seguramente estas personas en algún momento han estado vinculadas con otras causas, tenían antecedentes, esto seguramente el Estado sospecha fue avanzando con el transcurso del tiempo hasta llegar a esa resolución que fue la irrupción el sábado. ¿Y qué pasó con el cumpleaños en sí? ¿Hubo algún tipo de malestar? No sé, otras madres que estaban ahí, se enojaron. ¿Qué pasó? Porque aparentemente en el medio de la fiesta, que seguían comercializando estupefacientes. Sí, mire, como bien decía, es una investigación de dos meses y medio prácticamente. Nosotros la medida, habíamos pedido el allanamiento, habíamos sugerido, mejor dicho, nosotros sugerimos a la fiscalía que era el momento oportuno para allanar el día viernes, o sea, el día antes, y habíamos solicitado, sugerido a la fiscal que se nos otorguen cuatro medidas de allanamiento para este domicilio, pero en principio para el día viernes solo se nos otorgaron dos. Entonces, le planteamos la situación que veíamos y la importancia del por qué los cuatro allanamientos y no dos a la fiscal Mercedes Mim, y con un criterio muy acertado de ella y con un acompañamiento de destacar por parte de ella, porque entendió perfectamente, se hicieron otros trabajos de campo el mismo día viernes, a las altas horas de la noche, estuvimos trabajando con la fiscal hasta dos o tres de la mañana del día sábado, y ya a primeras horas del día sábado, ya nueve o diez de la mañana, ya teníamos las órdenes de allanamientos otorgadas para los cuatro domicilios y no dos como había sido en principio. Con la particularidad, por supuesto, que nos encontramos que el día sábado, en estas viviendas, en una de ellas, se estaba desarrollando un cumpleaños, un evento familiar, un cumpleaños de un chiquito, y esto, por supuesto, complica, es una particularidad que hay que tener muy en cuenta, principalmente por lo que significa la irrupción del personal policial. Así que estuvimos aguardando un tiempo prudencial para que este festejo se desarrolle, y bueno, ya cuando la situación ameritaba y veíamos que el irrumpir y el aguardar a estos municilios no íbamos a tener mayores inconvenientes, principalmente en el impacto, lo que significa que desciendan de los vehículos del personal policial, con armamentos y demás, y que pueda algún chiquito que estaban sobre la vereda asustarse, salir corriendo hacia la calzada, y que se produzca un siniestro, y todo eso había que tener en cuenta, pero la verdad que los grupos de operaciones tácticas especiales que estuvieron llevando adelante el procedimiento, como así también el propio personal de la dirección de toxicología, estuvo a la altura de las circunstancias, se previeron todos estos posibles riesgos que había, y se pudo irrumpir en la vivienda, inmovilizando a las personas, principalmente a sospechadas, o sobre quién empezaba las sospechas más fuertes en cuanto a esta comercialización, y bueno, esto se pudo dar sin ningún tipo de anomalía o situaciones que haya que haber lamentado, ¿no? Gracias a Dios salió todo en perfectas condiciones. Finalmente fueron cuatro las personas detenidas, pero creo que había más personas mayores ahí en la tranza, en la compra, en la venta de estupefacientes, seguramente fueron identificados. Sí, hay personas identificadas, hubo 24 personas, 13 de ellas femeninas, 11 masculinas. ¿Todas que estaban con el tema de la comercialización de estupefacientes? No, 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 personas que estaban en ese festejo familiar y dentro de los otros domicilios. Después sí, tenemos personas que, cuatro personas detenidas, tres hombres y una mujer, y hay otras personas que nosotros teníamos individualizadas en la investigación, en la causa que se venía llevando, pero por ciertas cuestiones que hacen a la investigación y que por ahí es un criterio que tiene la fiscalía, no se detuvieron, pero sí quedaron supeditadas a la causa, principalmente en lo que respecta a mujeres, ¿no? Porque había criaturas que quedaban sin su madre, pero bueno, había esa situación y es entendible el criterio que aplica la fiscalía de no detener, pero sí de identificar y dejarla supeditada en la causa, ¿no? Yo le hago la última pregunta de mi parte, comisario. ¿Es más normal de lo que parece este tema de la venta de estupefacientes, de kioscos? Uno sabe que hay mucha droga que ocurre, lamentablemente, en Paraná, en Entre Ríos y en Argentina, pero ¿es como que se está normalizando más de la cuenta o no? ¿O es una percepción nuestra? Mire, es evidente el avance que ha tenido a nivel global, ¿no? O sea, en todo el mundo, no es que Paraná o la provincia de Entre Ríos, todos sabemos el avance que ha tenido lo que es la comercialización de estupefacientes. Sí, hemos notado que hay personas que lo están utilizando como un medio de vida y esto es indiscutible, no lo podemos ignorar. Hay personas que uno, fíjese, de estos cuatro domicilios que allanamos, dos ya habían sido allanados antes del fin de año y vuelven a incurrir sobre el mismo delito. O sea, hay un medio de vida que ha sido tomado como medio de vida, mejor dicho, la comercialización de estupefacientes, ¿no? Comisario General Cristiano Ormechia, le agradecemos muchísimo que haya hablado con nosotros, ¿eh? Por favor, a disposición para cuando así lo amerite. Hasta cualquier momento. El jefe de toxicología de la policía de la provincia, comisario General Cristian Ormechia.